Por el bando, Rudo, el mercenario del ring, Violencia. Estremeciendo al público con su rudeza, Karlof Lagarde. Capitaneados por el hombre que ha hecho de su tope una patente, El Santo. Por el bando, Técnico. Bronco como norteño y admirado por el sexo débil, Tony Rivera. Calidad, capacidad, talento, 500 watts de potencia con Shocker. Capitaneados por el prestidigitador del ring, El Felino. Referis en turno, Roberto Rangel y Rafael El Maya. Bien amigos de Televisa Deportes, después de una larga presentación, tenemos lucha de relevos australianos, 3 contra 3. Capitán del bando de los técnicos, El Felino, el hijo del Tropicasas, el referee de AAA. Y por el lado de los rudos de Siete Suelas, tenemos a la leyenda viviente, al hijo del santo. Y con ustedes, la voz experimentada del micrófono del doctor Alfonso Morales. Gracias, gusano de Seda Llanes, analista de lujo, larga la presentación. Como el río Eufrate, Eufrates, el Támesis. Como el Guadalquivir, como el Sena. Y por qué no, amables amigos, como el Grijalva. Vámonos rápidamente. Este, catedrático de la OSI, Leo Magadán, con este que es, Ferino Centella hoy, con un rojo púrpura. Un rojo encendido, doctor Alfonso Morales, pistolero Yañez, señoras y señores, bienvenidos. Emoción tras emoción, emoción sin límites aquí en la México Catedral. Cuando han saltado rudísimos de cinco estrellas y los estetas. Hombres que vienen a dar el todo por el todo, el 100%. Los primeros movimientos, a ras de lona, dispara, pistolero. Aquí tenemos a dos campeones mundiales de peso, Welter. Uno versión, Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí está el castigo, lastimando fuertemente. Este es el campeón mundial del Consejo, que es Lagarde. Y el felino es campeón también mundial, peso, Welter. Pero de la WWA, doctor Alfonso Morales. Gracias, gusano de Seda Llanes. Aquí, amables amigos, vean nada más la forma. ¿Cómo está este que es un auténtico mamífero? Efectivamente, vean nada más este acercamiento. ¿Cómo estamos? Vamos, y como dice el gran Luis de Alba, el gran Chido, es que verdaderamente estos rudos no se miden. Así es, doctor Alfonso Morales. Aquí está Karloff. Años, años que no lo veía. Y esta es una expresión simplemente, lo que pasa es que es un rudo de mucha calidad. Y se extraña. Y Pedro Fuente, el ídolo de las calles de Apartado. Y se ven nada más estos castigos muy chidos. Apartado y el Carmen, doctor. Sí, sí, este Pedro. Se dice que es dueño de dos que tres predios. No es bollante como bollante es. Felino Centella. Y amigos de Televisa de Deportes, un dato curioso, siendo, así es, doctor Alfonso Morales. Pues sí, aunque no, no sé ni de qué se trata, pero perfecto, perfecto afirmativo, dice Felino Centella. Como un dato muy curioso, doctor, amigos de Televisa, Leo Magadán, siendo las máximas figuras, cada uno en su profesión, respectivamente, Jack Dempsey y Edward, el emperador Lewis, hicieron una exhibición en 1923 extraordinaria, doctor. Sí, así es, estás hablando de que de Jack Dempsey hubo dos, el incomparable, que fue el primero, y después el asesino de Manasa, que registra la historia, que las tres primeras grandes entradas de más de 100 mil espectadores, la registró primero Julio César Chávez, después Daniel Coloradito López, y después Jack Dempsey, cuando enfrentó a Jim Tooney, allá en Carson City, en 1921, 103 mil espectadores, correcto el dato, querido Gusano. Gracias, doctor. Leo Magadán. Así es, pistolero, aquí viene violencia, castigando extremidades inferiores. Shocker se resiente, Shocker se revuelve ahí en el enlonado. Vean el castigo a las extremidades inferiores, con este medio cangrejo, que está realizando de buena manufactura. El referee, Güero Rangel, y también el bodyguard, están muy cerca de cada una, de cada uno de los movimientos, de cada uno de los castigos, llaves, recontra llaves. Una lucha que este Shocker le dedica a Esteban Luis Méndez y Vicente García. Efectivamente, amables amigos, vean nada más cómo lo está llevando. Shocker, un hombre que ha ganado peso. No es aquel Shocker que vimos cuando ganó la gran alternativa. Y lo que sí es evidente, vean nada más cómo lo está llevando. Y qué manera de este gran violencia, el hombre que entrena. Allá en el claro de Chapultepec, con el negro montaño, con Gabriel Vergara, con Arturo Carvajal, y con Alejandro. Alejandro Montoya, diestro de Colombia. ¡Ve! ¡Ay! El movimiento de Zacas, bien plantado, bien puesto sobre la parte del abdomen para lanzarlo así, y tener a su oponente. El Santo entra, y él quiere una lucha a ras del uno, una lucha técnica. Estamos viendo las acciones que está propiciando el Hijo del Santo, y aquí entra el novato sensación, Tony Rivera, y entra Leo Magadano. Gracias, Pistolero Yañez. Entra el Santo y todos se calientan. Incluyendo al público. Aquí está Tony Rivera enfrente. Se le planta con buena estampa. Y el Santo conserva esa figura. Se yergue. La gente atenta. Ni siquiera parpadea. Ni siquiera respiran. Doctor Alfonso Morales, este público reunido en la México Catedral. Efectivamente, efectivamente. Ve nada más. Como el Santo. Esto es raro. Esto es raro porque Tony... ...Rivera tendrá que demostrar que tiene habilidades. Exactamente. El Hijo del Santo tiene mucha experiencia. Tony Rivera tiene muchos deseos. Los dos son grandes luchadores porque el Santo le dedica esta lucha a Carla Romero. Ruda, en serio, de las lomas, Leo. Así es, mi querido Pistolero. Un saludo muy especial. Rudísima de cinco estrellas. Y el hombre que está realizando con buena manufactura estos castigos. Y Tony Rivera finalmente logra salir para poner espaldas planas a este hombre. El plateado, el hombre que incendia arenas. Y ve nada más. Esto nos hace recordar, amables amigos. Cuando trabajaba el espectro Toño Hernández. Como iba de la flor de loto. Y esta es una característica de buena lucha catedrático y analista. Así es, doctor. Y hablando del espectro de Antonio Hernández Tapia. Pues ya el próximo viernes viene su hijo, el Espectro Junior. Así es. Y hay que recordar que aquí el Espectro Junior cuando tenemos a un personaje que es verdaderamente controvertido. Y por aquí ha desfilado lo mejor de lo mejor de la baraja luchística. Y ve nada más, Tony Rivera. Conradamente, ¿crees que desentonó catedrático? No, de ninguna manera, doctor. La buena calidad de estos estetas se está notando en esta lucha sin cuartel. El felino contra la resortera. Rapidez. Un movimiento de láser y después este lazo al cuello. Con la misma manufactura el felino y su rapidez. Es el láser del felino. Ese movimiento secreto y rapidísimo, doctor. Dicen que Felino Centella es el ídolo de Pepito, el de los cuentos. Porque a Pepito le preguntaron 7 por 3. Y contestó Pepito 42. La maestra le dijo, es 21. Dijo, calmada maestra, quiera precisión o rapidez. Ahí está la alegría de la lucha libre profesional. Una toma maravillosa de Televisa Deportes. Los rudos, la gente viendo, apreciando esta lucha en forma técnica. Sí, pistolero. Coincido contigo. Y realmente se está llevando en este plano esta lucha. Violencia con algunos problemillas. Shocker y este enganche con buena manufactura y rapidísimo. Son dos jovencitos que conocen los secretos de la lucha libre profesional. Salida de bandera. Peligrosa. Viene Shocker. Shocker a la una. Shocker se lanza con este tope suicida. Entre segunda y tercera precisión matemática, doctor Alfonso Morales. Amables amigos, qué manera de proyectar, qué manera de dar en el blanco. Qué forma. Era un auténtico misil sacado desde Cabo Cañaverar para la estratosfera. Y ahora aparece Lagarde. Vaya deslocadora impresionante sobre Tony Rivera. Qué manera de proyectar Shocker. Por eso es una de las grandes figuras de la baraja nacional. Y así aquí se quiere consagrar Tony Rivera con sus compañeros. De esta manera pueden terminar a sus oponentes. Se están tardando demasiado, Leo. Así es, pistolero. Aquí viene violencia nuevamente. Contra el esquinero. Castigo de Carlos Lagarde. Carlos y su clase. Violencia. Y esta capacidad creadora que tiene para castigar. Y sin embargo Shocker llega. Y Shocker castiga al doctor Alfonso Morales. Así es, Leonardo Magadán. Ve nada más cómo va a proyectar. Vamos, aquí tienen ustedes. A Shocker rebotando desde la intermedia cuando aparece la escena. Este que es santo en el mascarado de plata. Usando de seda. Ya viene. Qué manera de sacarlo. Esta es una maniobra para la historia. Qué manera de subirlo. Con un Cristo, con una fortaleza. Como le dio la cadencia, le dio el timing. Y cayó. Cayó en el mascarado de plata el santo. La gente viendo, observando al santo que está lastimado. Vámonos directamente a la repetición de Televisa Deportes. Para usted, el movimiento primero de salida de bandera. Pero apoyándose con la pierna derecha en la rodilla, en la espalda de Shocker. Esto lo hacía o lo hizo la primera vez el Puma Jerry Estrada. Y el movimiento sale esta horizontal. Fuerte el golpe. Hasta dónde va a dar. Ya que las butacas detuvieron a violencia. Y el movimiento. En combinación y coordinación de los técnicos para ponerle la espalda plana. Un mortal hacia atrás que realiza Shocker. Bien hecho porque estaba muy cerrado el luchador violencia. Y lo hacen corto. Y lo que le realizan al hijo del santo. Es un movimiento de Cristo invertido. Y luego una desnucadora impresionante por parte del felino. Simplemente era un castigo. No era para rendirlo porque ya había dos oponentes en rendición. Y de esta manera los técnicos se llevan la primer caída. Ya viene la ocarina para el llamado a la segunda caída. Caballero inglés Leo McAdams. Como dicen los niños pistoleros. No era para rendirlo. Era para que se le quite. Seguimos con esta emoción. Esta es la segunda caída. Que puede ser la intermedia o que puede ser la última. Y esta dama mandando besos a diestra y siniestra. Es el encanto. El embrujo de la lucha libre profesional. En una función de super lujo, doctor Alfonso Morales. Así es, catedrático, amables, amigos. Segunda, segunda. Y vámonos con este que es Tony Rivera. Un auténtico novato. Gusano de Seda, ya en esa analista. Hace cuánto tiempo que no venía, no veíamos a un gladiador con un ascenso tan sólido. Con una determinación, con un vértigo y con buenos fundamentos como Tony Rivera. Exactamente. Hace aproximadamente unos 11 años cuando Javier El Tijera, el monarca Cruz, vino a México junto con Mogur. Y ese luchador Javier El Tijera Cruz era un fenómeno en ese tiempo como ahora es Tony Rivera. Y coincidió que fue cuando nuestra empresa Televisa volvió a la transmisión de la lucha con el nacimiento del hijo del orgullo de Tequila Jalisco como lo es el Tijera de Oro. Así es, Javier El Monarca Cruz. Un saludo muy grande para él. Aquí está la entrada del santo. Shocker está enfrente. Son dos hombres que pueden resultar contrastantes. El hijo del santo es un hombre que conoce los secretos de la lucha libre profesional experimentado en términos generales. Shocker es un jovencito que está aprendiendo cada uno de los movimientos. Y sin embargo, la juventud contra la experiencia resulta un tema interesante, inagotable a todas luces. Viene el felino con el castigo. ¡Cuidado! ¡Santo! ¡Frankenstein! ¡Enorme! ¡Enmascarado de plata el santo! ¡Qué manera amables amigos de cambiar! Cuando aquí tenemos a esta que es violencia. Un mortal al frente. ¡Impresionante! Y ve nada más que enorme y centelleante tope del enmascarado de plata. Impresionantes movimientos de los seis ganadores. Y en esta época, los luchadores se tienen que llevar así, con dedicación y esfuerzo para poner la espalda plana. Leo Magadine. Aquí viene el conteo inminente por parte de Carlos Lagarde. Los tres segundos resonaron orgullosos y risueños en este cuadro de batalla de seis por seis. Ingreso de Violance. Ingreso también de Carlos Lagarde. Los tres rudísimos de cinco estrellas están completos. No falta nadie. Son todos los que están y están todos los que son. Rudísimos de cinco estrellas, cuadro por cuadro. El movimiento de la Frankenstein. Le iban a hacer una deslucadora. El santo detiene las piernas. Engarza a su oponente y le pone ese movimiento tremendo desde la esquina. Y Violencia realiza este movimiento empatadas en cascada sobre Shocker para aplicarle un mortal hacia adelante, ya que Shocker salía del cuadrilátero. El movimiento del santo. Una vertical impresionante. ¿Hasta dónde va a dar el felino? Porque el golpe fue tremendo. El felino buscaba no caer en las butacas para no lastimarse. Y el movimiento de Carlos Lagarde. Una deslucadora impresionante sobre Tony Rivera para ponerle hombro a la espalda plana y emparejar la contienda. Esta lucha ha sido una lucha técnica en verdad. No ha habido golpes. Ha habido castigos, pero no golpes con el estudio de la carina para el llamado a la tercera y última caída. Y como es una lucha de lujo, comentaristas de lujo como Leo Magadán y el doctor Alfonso Morales. Gracias a la lista de lujo. Aquí vámonos rápidamente y la gente se la entrega a Felino, a Shocker y a Tony. Tony, Felino y a Shocker. ¡Shoker, ya cálmense por Dios! Oye, ¿qué le pasa? Ah, es que son rudos. Es que son rudos. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Tercera, tercera, tercera. Fíjate, Doc, Leo, amigos de Televisa, que en verdad están cayendo en una lucha técnica y eso la gente se los agradece. Así es, pistolero. Sobre todo la gente conocedora. Aquí viene el castigo del Hijo del Santo. El plateado. Y estos movimientos que agradan a todo mundo. Todo un equipo de profesionales instalado en los lugares estratégicos para llevarles lo mejor de lo mejor. El Santo y este castigo a manera de palanca y el felino no se deja. La recontra llave puede llegar en cualquier momento. Y aquí tienen ustedes, amables amigos de Televisa Deportes, a nivel mundial, cuando tienen esta que es una toma perfecta y maravillosa, cuando Shocker ahí le está recibiendo lo que es la transmisión energética, o lo que diría el querido perro Bermúdez Buenavíbrame. Y hay que recordar que en 1939, cuando vino Jorge el Hermoso a luchar a la Coliseo, bueno, aquí en la Arena México, todo mundo pensaba que así se llamaba, pero su verdadero nombre es George Wagner, Leo Magdalena. Vaya, resultó más artístico su nombre verdadero. Así es. George Wagner. Parece nombre de actor de Hollywood. Aquí nos vamos con el Hijo del Santo. Rodillazo que prospera sobre Tony. Tony en malas condiciones. Karloff aprovecha esta situación. Contra la resortera. Desnucadora. Karloff preparando castigo. Karloff hace el relevo con Violence. Y este es un concierto rudísimo, doctor. Así es, amables amigos. Aquí tienen ustedes a este que es violencia. Violencia el Hermoso, como dice Gusano. Cuando va directamente sobre este que es Tony Rivera. Ahí lo lleva, lo quiere despuntar. Y dice, nada de manipularme los pitones. Cuanto aquí va rápidamente, quiere hacer una faena de pitón a pitón. Este que es Tony Rivera. Para grandes gladiadores como el inmenso maestro Fermín Rivera, el de San Luis Potosí. Y su heredero, el excepcional matador de reses bravas en el retiro. El inmenso curro Rivera que inventara el circuito y que fuera un hombre que obtuviera una oreja. Allá en la plaza de las ventas en Madrid. Así es, doctor Alfonso Morales. También recordando que en 1953, la empresa de Nueva York dijo que el mejor luchador en ese año fue Bill Curry. Leo Magagano. Así es, pistolero. Pequeñas cápsulas informativas cuando estamos viendo este castigo. Sui generis por parte de Shocker. Carlos Lagarde sale por la puerta más cercana. Dolió ese golpe. Y dolió de verdad. Entrada del Hijo del Santo. El Hijo de la Leyenda Viviente. El plateado que da la vuelta a la esquina. El felino está enfrente, lazo al cuello. El esteta llevando la mejor parte, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias. Catedrático, ve nada más este acercamiento. Cuando vamos rápidamente con el enmascarado de plata del santo. ¡Qué poema! Por eso el santo, amables amigos de Televisa Deporte. Es la figura esperada, ve nada más. Enorme, enorme, enorme. Enorme. Realmente en grande está el Hijo del Santo realizando movimientos fuertes como ustedes lo acaban de ver. Aquí está Shocker, pistolero. Tony Rivera en peligro. Tony sale de bandera. Shocker y el choque que realiza con violencia. Y luego, Tony Rivera. Que sale de esta manera. Patadas de los estetas. Patadas de los estetas. S.O.S. ¡S.O.S.! Y se vio, amables amigos, como un auténtico cuadro al óleo, amables amigos. ¿Cuándo aquí tienen ustedes a Felino Santaya que proyecta de esta manera? Directamente metiendo el hombro, metiendo el antebrazo, gira directamente sobre él. Pero el santo, el santo se zafa. Vaya, vaya santo está hecho. ¡Un luchadorazo! ¡Un luchadorazo! Vean los movimientos. El hijo del santo quiere llevarse la victoria. Iban a ser la casita creación de Pepe Tropicasas. Y lo supo concretar. Pero aquí puede el acabose Leo Magadán. Aquí está el felino llevando la mejor parte. Le dio la vuelta a la tortilla. Santo no se mueve. Venía la tercera en camino. Fueron dos solamente los segundos. Y con ello los latidos del corazón, doctor. Efectivamente la frecuencia cardíaca, amables amigos, se aceleró. Pero ve nada más la forma como estamos yendo hacia el frente. Vaya la educadora. Felino Santaya también está. Que no cree nadie y también conoce lo que es la consonancia y la vocal huchística. Amables amigos, por esto es la mejor. Por lucha libre del mundo, que de atributos, que de recursos, que de bien luchar, que de entrega. Y por eso, por eso la asistencia esta que es el escenario de lujo de la República Mexicana. Y recuerden ustedes que estos dos luchadores son los capitanes y el movimiento. Un precioso suplac para ponerle la espalda plana. Aquí está el hijo del santo. Preparación para la de a caballo. Preparación para la de a caballo y el santo se inmortaliza. Un movimiento atemporal. Un castigo que nos regresa a la historia. Pero también la detiene de momento. Y entonces los grandes hombres se bajan del planeta para saludar a propios y extraños escribas y fariseos. Una lucha sensacional. Así es, amables amigos, que quedará alojada en la memoria electrónica de Televisa Deportes otra vez. Ahí está el movimiento. El santo se agiganta. Hace los movimientos que debe de hacer una persona con la experiencia de él. Y viene la combinación de los técnicos. Se apoyan perfectamente Tony Rivera y Shocker para lanzar este mortal hacia adelante. Porque Shocker le dijo a Tony Rivera, vamos a hacer lo que hago con Mr. Niebla. Y vean ustedes este hermoso suplex. Se lo lleva, lo engarza. Como lo deja caer, aplaza el cuerpo del felino con su propio cuerpo para castigarlo y sacarle completamente el aire. Vean ustedes otro ángulo de la repetición de Televisa Deportes. El movimiento bien llevado. Lo gira y le pone la creación de Don Gori Guerrero Quesada. La llave de a caballo que inmortalizara a su señor padre, el santo Leo Magadán. Señoras y señores. Esta es la emoción, la fiesta de la lucha libre profesional. Transmitiendo desde la México Catedral. Desde donde les decimos que si es emotion. Si es espectacularidad de alto grado. No se olvide usted. Está en Televisa Deportes.